Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video gente, bueno, bienvenidos a una nueva reacción y vamos a reaccionar a la supercopa, la final, Boca, patronato, el ganador de la copa argentina que fue patronato y el ganador de la liga profesional que fue Boca, esto es lo menos de dos gente así que bueno, hay penal para Boca me parece, la patea Benedetto, así que hay penal, para Boca, penal, bueno, puedo decir penal, pero bueno, no fue, parecía penal, así que bueno, lo saca al centro, saca de cabeza, Luis Díaz lo dejó corta, pedo para Benedetto, Benedetto para que se venga ahora, Figal, Figal la mano al centro, pedo para la derecha, ahí la tiene Figal, ahí llega de frente, va Figal, si tira al centro, está roncando, arriba al centro, gol, gol, bien, Benedetto, vamos, bueno, vamos, ay, la atajó García, casi no empatan, la atajó, sacando del medio, boludo, bueno gente, terminó el primer tiempo, va ganando Boca, 1 a 0 frente a patronato por la supercopa argentina, así que bueno, vamos en el segundo tiempo, por Boca, carajo, vamos, que ha empezado el segundo tiempo, así que bueno, entró, vale, por Roca, así que bueno, vamos Boca, carajo, vamos, ¡Ah, está adelantado la en Goli! Y es García ¡Gol! ¡Bolado 2! ¡Bien, Benedetto! ¡Qué golazo! ¡Bien, Benedetto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué buen centro! ¡Ven al centro, si te gusta la monía! ¡Ven al centro, si no es por Manuilla! ¡Se gana, se va para el tercero! ¡Y pasa fuera, y pasa fuera! ¡Ven al centro, Benedetto! ¡Gol! ¡Qué gola, Benedetto! ¡Se viene Madrid alto! vamos vamos a buscar carajo bueno gente aquí bueno gente acá termina el video ganamos, salimos campeones somos campeones de Argentina no se si se puede decir super campeones de Argentina así que bueno vamos a buscar carajo, por fin se han olvidado así bueno les voy a poner la porción nos vemos en el próximo video, adiós